Un joven de 22 años perdió la vida luego en ser arrollado por un vehículo en el corregimiento de Palestina, jurisdicción de Tamalameque. La víctima identificada como Marlon Enrique García Ramírez, quien caminaba por dicha zona rural, murió de manera instantánea debido al fuerte impacto que soportó después de ser atropellado. Las autoridades de tránsito indicaron que desconocen las características del vehículo causante del fatal percance vial. Unidades de la seccional de tránsito y transporte del Cesar de la Policía. Efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!